¡Hey! ¿Qué tal pescadores? Un saludo como siempre de quien te habla, yo soy Suso, estás en mi canal Suso y sus peces y te doy la bienvenida a una nueva aventura de pesca. Hoy me pillas aquí triturando unos poquitos chipirones ya que mañana queremos ir a probar con ellos, ya veis como le estamos metiendo aquí un poquito de menego al cuchillo, los dejaremos en un bote 24 horas, el olor va a ser nauseabundo, pero bueno dicen que esto es oro, así que a ver si somos capaces con este engodo mañana a tocar un sarguete. Me queda aquí más o menos un kilo y medio y otra bolsa de kilo y medio, llevaremos sobre 3 kilos, los picamos muy picaditos y nada, como veis, cuchillo, 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 voy a ponerlo más en plano que se me está yendo el jugo y creo que eso también puede ser bueno. Ya veis como queda de picadillo. Como os imagináis esto es un lujo el engadar con chipirones, yo tuve la suerte que el otro día bajé por junto a un amiguete que se dedica a la venta de chipirones y como estos están sin piel y cortados me regaló 3 kilos que son los que vamos a utilizar mañana como un godo, porque esto si hay que pagarlos, por lo menos yo, no es posible que pueda comprarlos. Sigo al lío que me quedan 3 kilos y tengo que dejarlos al sol y por la tarde ya que mañana no estoy con la familia me toca paseo familiar, os voy contando. Bueno, por fin el último chipiron, que ya íbamos un poquito hasta el higo de cortar chipironcillos. Nada, ya veis como los corté, todos picadillos, así quedan. Esto lo voy a dejar macerar hasta mañana, lo voy a dejar ahí en el cubo tapado al sol, a ver que pasa si no salta todo por los aires. Me llevo también una docenita y media de chipirones para usar de cebo y a ver si como siempre sale algún sarguete chicos. Gente, lo dicho, ahí tenemos el producto nocivo para la salud, antes de destaparlo ya que lleva casi 24 horas, habrá que ponerse unos epis, porque no me fío lo que puede pasar. Vamos, mascarilla, tus gafas de protección y guantes. Vamos a ver. Como canta, dios mío. Esa, esa, hay una estaca ahí, si debes poner una estaca, por aquel lado igual se bajaba ahí. Vamos a darle al chipiron un poquillo. Esto ya, son los chipirones, hay que cortarlos en tirinas, que haya bastante, ¿no? Eso lo corto yo, ya me encargo ya. Yo me encargo de esto. Esto son dos kilos, son tres kilos. Eh, tres kilos. Sí, tres kilos. Mira, te lo que te llevo con eso. Tres kilos ya, nomás, así. Pues ya lo que use yo para tres días esto. ¿Para tres días? Para tres días tú no vas tanto. Esto no da tanto, que echas esto nomás, mira. Estás dando muchos datos, ¿eh? Echas esto nomás y ya está. Basta, un momento. Esto nomás ve, todo blanco. Pero, hay que echar cuando parezca el mar un poco también. Ya veis, puntita la cuchara, esperar que venga la quedada para echar esa cucharadita. Acordaros de echar solo la puntita, ¿eh? Solo la puntita para qué. Eso. Ahí, mira. Mira, mira, que está neutro ahí. La verdad que huele fatal, ¿eh? Ah, como Dios. Me vuelve bien de momento. Ya lo has pasado mañana. Me va a ir a entrar de casa a la mujer. No, espero gastarlo todo hoy. Tanto es un poco mara, con ya. Listo. Tanto es un poquito así, como que limpia la cucha. Con eso pesca es un chico niño, con esa agua. Esa agua. Por ahí decía Carlos de Engadar, ni aquí dentro ni fuera. ¿Dónde decías? En el medio donde retien, en la piedra esa que hay, esa larga, hay retien por dentro. ¿No veis ahí dentro? Pues viene el agua. Para acá. Pero luego va ahí para ahí. Bien para aquí y va para ahí, al final retien ahí. El peixe, cométese ahí, ¿eh? En seco. Hay que pescar los más grandes que están ahí. No andáis tirando para ahí, fuera lejos, porque lejos no hacéis nada. Boguerío. En el boguerío me fío. Pero hay que pescar mareas muy grandes, buscar sitios de seco y afinar. Ya sabéis, libreta, bolígrafo y tomar nota, que esta masterclass vale su peso en oro. Y una napolitana de chocolate. ¿Has visto lo que tomara ahí? Sí. Entró y al mismo tiempo salió. O sea que atrás está parado. Si echas ahí, llévatela para allá. O canal. Ahí, con mareas cortas. Pero con mareas grandes, yo atropellé lo vas a guardar a tomar por culo. Si echas allí, salte por un caño y va afuera. Si echas aquí, salte por un caño. Si echas ahí, salte por un caño. Entonces, nomás esa piedra alrededor. Y con suerte, me quedó, bueno, oye, mío. Todavía, menos mar tenía que haber pasado. O el mismo mar, menos mar, más fácil. La verdad que el Winguru marcaba 1 con 2. Y hay algo más. La idea que teníamos era venir aquí pensando que había un poquito menos de mar. Pero está trabajando demasiado. Mira, 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 mira cómo queda ahí. Sí, sí, sí. ¿Veslo? Mira, mira. ¿Tú me los troco? Sí, sí. Ahí está en moda. Ya con eso mudaste ya. Ahora prepara el aparejo. Ya, ya ves que no se usa. No, no, el primero te lo dejo coger aquí. Sí, 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 sí. Ahora es que es que ha seguido ahí. Cuatro tiras te hago. A ver, tiras, eh. A ver, a ver, cómo se hace. Finoles. Sí, 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 perfecto, así. Sí. Cota, déjalo ya preparado todo. Pues no hay prisa para calarse. La mañana estoy quedando sola. Mira, te lo voy a tratar a mí el aparejo aquí. Porque eso va, eso es echar esa carga. ¿No hay agua? Bueno, las muy putas cada día se meten más así. Sí, claro. Estas tiras son las que vamos a utilizar para poner el anzuelo. Carlos está montando ahí la caña mientras yo voy a preparar un poquito la carnada y a ver si hay suerte y tocamos ese sarguete. ¿Hasta que no llenaba la vacica? Nada, hablaba de la paella. Estaba contando un secreto que dice que corte. Hay cosas que hay que cortar. Algunos enfadarse. Se nos pasa bastante el mar, eh. Entre mar y mar, algunos acabemos. Vamos a tapar la puesta. No queremos que la veáis. Es broma. Pues que no se encarnaís nada. Este es el 2 barra cero De que uso yo el cristal Mierda Salió disparado Nun quieres, nunca iréis morir El cristal del 2 barra cero Nada más hacéis así o así Como queráis Y ponéis otro No tiene ninguna ciencia Lleva una ciencia y yo El profesor de bioquímica ¿Listo? Más fácil Lo he dicho, ¿eh? Papel y bolígrafo Que hoy es buena masterclass Y ya seguiré La maria xivisierung La maria xivawan Adiós 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 ¡Gracias! 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 No sé si lo veis Pero está pescando este canalete ¡Gracias! 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 Está tedioso ¡No! Esto tiene que haber seguro ahí ¡Sale! ¡Sale! Ahora, 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 ahora puede haberlo. Es pronto, acabamos de llegar. Llegaba que no picar, te lo digo de verdad. Yo sé que iba a picar a más que hay. Ahí anda uno. Ahí tiene que picar con esa agua. Agua de sí que te paga. Ahí tiene la puntina, eh. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué cabrito! ¡Ajá! ¡Ajá! Está cerrado, eh. Está cerrado, casi 30. Me parece que no dimos con el día. Es cierto que acabamos de llegar y aún es pronto. Pero bueno, la verdad que las condiciones no son las mejores. Trabaja muy mal el mar. Y se nos acaban de meter las bogas aquí delante. Vamos a seguir insistiendo. Yo voy a montar la caña, que ahora la tengo sin montar. Y a ver si mientras, el amigo Carlos, da tocado un sarguete aquí en el canalete este. Sí. 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 están complicados voy a ver si monto yo mientras mi caña dice Carlos que lleva pescando como tres semanas bastante bien pero que esta última semana es todo un boguerío solo bogas, bogas, bogas y ya veis, tres lances tres bogas dice que lo mejor es madrugar y venir de mañana pero bueno, no podíamos venir de mañana así que toca venir de tarde a ver si cuando caiga un poco el sol mejor dicho, tenemos suerte y damos metido alguno vamos a ver ¡Suscríbete al canal! y no y 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 nos vamos a llevar y 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 se va acercando alguna lubina por ahí a Carlos lo tenemos también por adelante probando pero ya no sabemos mucho más que hacerles y mi filetito un momento filetito de sardina dónde estás y 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 vamos a ver si cambiamos de sitio porque aquí cero patatero menudo capote y eso que el engodo es de chipilón vamos a otro sitio vaya capote que llevamos pero bueno vamos a insistir ahí a otro lado por probar que no quede chipilón gamba sardina nada engalamos con algo de chipilón que era la idea Carlos tenía también algo de anchoa y también probamos con ella y nada salimos de aquí y nos vamos a ir un poquillo más atrás a ver qué pasa y 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 no le pasó nada a algún compañero pescador que se haya ido por las piedras o al agua toquemos madera y esperemos que no y 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 así son las cosas y 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 la madre que los parió no hay que aprovechar esta horita vamos a dejar la cámara grabando y 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 les vamos a dar pal pelo lo dicho si te gusta el vídeo déjame tu like suscríbete y activa la campanita a que sepas que es uno de los primeros vídeos de pesca en los que casi nos salen peces nos vemos